Ha servido bien a mis propósitos, mi aprendiz, pero no tengo más usos para ti. Mátenlo. ¿Qué suceden? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué piensan? ¿Algo por lo cual pelear? ¿Alguien por quien morir? No me detendré. No descansaré. ¡Vader no podrá detenerme! No. 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 Vader no puede detenerme Nada lo hará Nada lo hará Star Wars The Force Unleashed 2